¿Qué tal amigos? Decía la receta del día de hoy son unas ricas enchiladas verdes fáciles y rápido de preparar para que degustes con tu familia y lo que necesitas es Sal, lechuga, tomates, chiles verdes, tortillas, aceite, cebolla y ajos En un recipiente con agua se pueden hervir los tomates y los chiles Después de 5 minutos los vaciamos al vaso de la licuadora, agregamos comino, cebolla, ajo, agua y molemos En una cacerola agregamos un poco de aceite y lo dejamos a fuego lento Cortamos cebollas en julianas, agregamos a la cacerola de aceite y dejamos para que agarren el sazón Agregamos la salsa verde y movemos Por otro lado empezaremos a picar la lechuga y la dejaremos en un recipiente para lavarla También necesitaremos queso oaxaca, queso blanco y crema El queso oaxaca es para rellenar las tortillas y hacerlos en forma de taquito Y una vez acabando volvemos a poner aceite en un sartén para freír las tortillas Después checas tu salsa verde, le agregas sal y pruebas Y prácticamente ya tienes todo listo, tú lo preparas al gusto, yo lo hice así Así que provecho Espero te haya gustado este video y si es así, te invito a que sigas nuestras páginas oficiales de SIA Porque por ahí te estaré subiendo contenido de este tipo Y nos vemos en un próximo video